Hola que tal como estan? Bienvenidos nuevamente a su canal En esta ocasión les voy a ir a preparar un delicioso arroz frito con verduritas Van a ver que fácil y que delicioso y con poquitos ingredientes Lo que vamos a necesitar va a ser Medio quinoa de arroz Un manojito de cilantro Dos dientes de ajo Un pedacito de cebolla Uno suiza Una papa Una zanahoria Sal y aceite al gusto Lo primero que tenemos que hacer es pelar la zanahoria y la papa Ya las tengo bien peladitas Ahora si las voy a cortar en cuadritos chiquitos Bueno pues mi gente hermosa Es así como debe de quedar nuestra verdurita bien rebanadita en cuadritos La zanahoria, la papa y el cilantro El siguiente paso Vamos a licuar verdad Nuestro pedacito de cebolla Con los dos dientes de ajo En nuestra licuadora Con una tacita de agua También aquí mismo Le vamos a agregar los dos cubitos de noro suiza Para que se licúe Bueno pues mi gente hermosa Es así como debe de quedar nuestro consomé Licúa aproximadamente tres minutos Ya puse mi cacerola a calentar Con más o menos seis cucharadas superas de aceite Ya está caliente Ya está caliente Ya tiene como tres minutos Es un momento que le voy a agregar el arroz Aquí lo vamos a estar friando Hasta que se ponga doradito Tal vez unos diez o quince minutos No nos vamos a despegar de aquí Para que el arroz no se nos queme Después de cinco minutos que estoy friando mi arroz Miren Bueno a mi así me gusta Debe de quedar un color oro Bien doradito Ahora sí Le vamos a agregar lo que licuamos Acá le agregamos lo que licuamos Verdad que fue la cebolla El ajo y el noro suiza Le vamos a agregar las verduritas Que cortamos en trocitos Que es la zanahoria La papa Y el cilantro Aquí lo vamos a dejar de sonar Unos tres minutos nada más Porque le vamos a poner el agua Para que se termine de cocinar Después de dos minutos Ya el arroz verdad Con la verdurita casi no tiene agua Ahora sí Ahora sí es el momento De agregarle el agua Bueno y ese arrocito blanco Siempre lo hago con dos medidas Aquí tengo mi medida De lo que fue de arroz Les recuerdo que estoy haciendo Medio kilo de arroz Va a ser una Y van a ser dos medidas de agua Ahora sí Vamos a mover Inmediatamente Inmediatamente Y vamos a tapar la cacerola Para que se termine De cocinar nuestro arroz Nos vemos en diez minutos Bueno pues mi gente hermosa Después de cinco minutos Ya el arroz empezó a hervir Es el momento que se termine en el arroz Es el momento que le bajemos a llama mínima Para que se nos vaya cociendo verdad despacito Nuestro arroz Y vamos a mover un poquito Vamos a mover un poquito Y ahora sí Y ahora sí Vamos a tapar Pero ya en llama mínima Otros diez minutos Y listo Después de veintitrés minutos En lo que verdad le bajamos a nuestro arroz Ya el arroz está bien cocido Ya lo revisé Ya está bien cocido Les recuerdo que le puse una cucharadita de sal El arroz me ha quedado de esta manera Y nos vamos a la prombadera Bueno pues mi gente bella Llegó el momento que más me gusta Y que más disfruto Es el momento de probar Este delicioso arroz frito con verduritas Este arrozito amigos Lo pueden acompañar con diferentes platillos Con barbacoa de pollo Barbacoa de res Con un pescado a la talla Unos camarones a la diabla Una carne frita Unas pechugas con el platillo que tú prefieras De verdad es muy delicioso Aquí por la Costa Chica Es muy tradicional Hacer este arrozito más cuando verdad Cuando hay fiestas o velaciones Bueno yo en esta ocasión Lo voy a acompañar con un poquito de mole Que hice ayer de pollo Por cierto que ya está el video Pasen al canal para ver La receta del mole de pollo Yo voy a acompañar este delicioso Arroz frito con verduritas A ver que tal eh Vamos a ver A ver que tal salió Delicioso También así solito lo pueden disfrutar Muy rico la verdad Como vieron Es muy fácil de preparar Muy económico Muy rápido Y delicioso Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Que le des like al video Que lo compartas Para que llegue a más personas Nos vemos Hasta la próxima